Hola estimados suscriptores en este video compartiré con ustedes beneficios y propiedades de la planta de okra o gumbo para la salud. Okra, también conocido como bindivamia o gumbo, pertenece a la familia de la malva. Esta planta se cultiva principalmente en las regiones templadas tropicales, subtropicales y cálidas. Es una buena baja en calorías, además rica en nutrientes sin grasa a cualquier dieta. 8. Vainas de okra inmaduras frescas y las hojas se utilizan en diferentes tipos de cocina como un vegetal. Las semillas se presionan para hacer aceite de okra comestible de color amarillo verdoso, que tiene un sabor agradable y olor. El aceite es alto en grasas insaturadas, como los ácidos oleico y linolenico. A continuación les dejaremos una lista de sus beneficios. 1. Reduce los niveles de azúcar en la sangre. Okra contiene propiedades similares a la insulina que ayudan a reducir los niveles de azúcar en la sangre. También tiene un bajo índice glucémico de alrededor de 20, por lo que es una buena opción para las personas con diabetes. Un estudio de 2011 publicado en el diario de Farmacia y Ciencias Bioallied confirmó el antidiabético y el potencial anti-hiperlipidémico de Abelmostus sculentus. Otro estudio publicado en el mismo año en el Farmacia encontró que la okra ayuda a reducir la absorción de la glucosa, que a su vez disminuye los niveles de azúcar en la sangre. 2. Cortar los extremos de 4 o 5 okras y pinchar el cuerpo usando un tenedor. En lugar de punción, también puede rajar hasta la mitad. Remoje las okras pinchados en un vaso de agua durante la noche. A la mañana siguiente, retire las okras y beber el agua con el estómago vacío. Haga esto todos los días para mantener un nivel de azúcar en la sangre saludable. 2. La okra reduce el colesterol malo. Okra también puede ayudar a los niveles de colesterol. Un estudio de 2014 publicado en el diario de la Federación de Sociedades Americanas, para la biología experimental encontró que la actividad y polipemiante del extracto de piel de okra proporciona beneficios para reducir el colesterol. Se inhibe la actividad de la colesterol esterasa pancreática, reduce la eficacia de la formación de micelas de colesterol y se une a los ácidos biliares, que a su vez retrasos en la absorción del colesterol y aumenta su excreción. Además, no contiene grasas saturadas o colesterol, y ayuda a prevenir enfermedades del corazón y otros problemas de salud causados, por el colesterol en la sangre. Incluya okra en su dieta para disminuir su nivel de colesterol malo. Usted puede incluso tomar extracto de okra, después de consultar a su médico. De acuerdo con la práctica folclórica, vainas tiernas o okra frescas son beneficiosos en el tratamiento de leucorrhea, lo que provoca la secreción vaginal blanquecina o amarillenta entre menstruaciones. Su propiedad muciláginosa ayuda a eliminar el moco de su sistema, que a su vez reduce la secreción vaginal. Además, estimula el sistema inmunológico para ayudar a combatir el problema. 3. La okra promueve un embarazo saludable. La okra es muy recomendable para las mujeres embarazadas. Las vitaminas B importantes que ayudan a garantizar el crecimiento sano del bebé en el útero y prevenir los defectos congénitos como la espina vertebral. Además, es rica en ácido fólico que ayuda en la producción y mantenimiento de nuevas células, lo cual es esencial para un embarazo saludable. El folato también previene aborto involuntario. La vitamina C en okra también juega un papel clave en el desarrollo del feto. Incluye a okra en su dieta durante el embarazo. Especialmente durante los 4 y 12 semanas cuando el tubo neural se desarrolla en el feto. Espero que el contenido de este video haya sido útil para ti. Ahora debes compartirlo con tus amigos y familiares. Déjanos tus comentarios sobre cuáles fueron los resultados después de probarlo. No olvides darle like y suscribirte. Suscríbete y compártelo con tus amigos y familiares. ¡Gracias! ¡Gracias!